Hola, mi nombre es Eduardo Huesca. Trabajo por las Clínicas de Salud Ocupacional para Trabajadores de Ontario, o OCAU. Este es un video desarrollado para trabajadores agrícolas en Ontario para compartir información y recursos importantes sobre COVID-19. Este video es número 2 de 3 y esta primera parte es sobre qué hacer si tienes síntomas de COVID-19. En este video vamos a revisar los síntomas de COVID-19, cómo reportar si sientes esos síntomas e información sobre la prueba que uno hace y el apoyo económico para los trabajadores enfermos o para los que no están trabajando. Hemos grabado estos videos para trabajadores agrícolas que se encuentren en Ontario, Canadá. El video tiene tres partes. Cada video tiene información importante para la salud y seguridad durante la pandemia del COVID-19. Hemos incluido un número de teléfono y correo electrónico que puede usar para ponerse en contacto con nosotros en caso que tenga alguna pregunta o si necesita más información. Este video fue producido por personal de las Clínicas de Salud Ocupacional para Trabajadores de Ontario, o OCAU. Somos una red de siete clínicas de salud ocupacional que se encuentran a través de la provincia de Ontario. Nos enfocamos en ayudar a los trabajadores de Ontario a mantenerse seguros y saludables en el trabajo. Trabajamos con trabajadores, empleadores, agencias de gobierno y de servicio comunitario para lograr este objetivo. Desde el 2006 hemos trabajado con trabajadores agrícolas que llegan en Ontario. Viajamos a muchas regiones agrícolas en la provincia. Entonces es posible que nos haya conocido en una de nuestras clínicas de salud móviles o haya participado en una de nuestros talleres de salud y seguridad ocupacional en su granja o en un evento comunitario o feria de salud e información. También distribuimos información y materiales educativos sobre la salud y seguridad a los trabajadores agrícolas. Proporciamos apoyo a patrones para mejorar sus programas de salud y seguridad. Trabajamos y colaboramos con muchas otras agencias y organizaciones. Antes de comenzar queremos dar un agradecimiento a todos los trabajadores agrícolas. Queremos agradecerles por el trabajo tan importante que hacen. Queremos asegurarnos que tengan una temporada segura y que se reúnan con sus familias y seres queridos en buena salud. Queremos reconocer y desearles una pronta recuperación a los trabajadores que se encuentran actualmente con el COVID-19 y agradecer a los trabajadores de salud que los están cuidando. También damos nuestras condolencias a las familias y seres queridos de aquellos trabajadores agrícolas que desafortunadamente han fallecido a causa de este virus. Es muy importante que trabajemos juntos para evitar más contagios y transmisiones de este virus entre trabajadores agrícolas. Como se mencionó, este es el segundo video de tres. Aquí también puede ver los títulos de los otros videos. Intenten verlos todos. Cada uno proporciona información y contactos importantes para que estén informados y conectados durante esta pandemia. Como aprendimos en el último video, los trabajadores agrícolas tienen un mayor riesgo de contraer el COVID-19 por varias razones, incluyendo que viven y trabajan juntos en grupos, comparten herramientas, transporte y casa, puede ser difícil mantener la distancia física o estar separados en el lugar de trabajo o vivienda, puede ser más difícil tener acceso al agua y jabón o recursos de desinfección en el campo, riesgo de contacto con personas locales, trabajadores de tiempo limitado, personal de entrega y envíos llegando a la granja, riesgo de contacto durante viajes al pueblo para compras y servicios. También los síntomas pueden parecer normales, como alergia o afectos de calor, y gente se puede no dar cuenta y seguir infectando a los otros. Por eso es muy importante seguir las prácticas de salud y seguridad. Es muy importante reportar cualquier síntoma o malestar que tengas a tu supervisor o patrón, para que se pueda identificar si es el COVID-19 y para que se sigan las medidas de apoyo y seguridad necesarias. Esto es para su beneficio, para recibir apoyo lo más rápido posible y para proteger a los demás de este virus también. Hable con sus compañeros o compañeras de trabajo acerca de reportar si tienen síntomas también. Es importante reconocer los síntomas de COVID-19 para reportarlos lo más rápido posible. Los síntomas pueden variar entre personas y pueden parecer como síntomas de gripe o influenza, pero los síntomas reportados con más frecuencia en adultos con el virus son fiebre o escalofríos, tos seca, cansancio o debilidad, nueva pérdida de gusto o olfato, dolores de cuerpo, dolor de garganta, diarrea, dolor abdominal, vómitos, dolor de cabeza y conjuntivitis. Los síntomas más graves incluyen dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho, pérdida de habla o del movimiento. En el caso que alguien tenga estos síntomas graves y no está en el hospital debe buscar servicios de emergencia inmediatamente. En algunas regiones las pruebas para COVID-19 han sido recomendadas para trabajadores agrícolas migrantes por el gobierno de la provincia y empleadores también las están pidiendo. Hacer la prueba es importante para identificar quién tiene la enfermedad ya que algunos no tienen síntomas pero aún están infectados y pueden infectar a otros. El examen también ayuda a identificar dónde y cómo el virus se está esparciando, por ejemplo si se está transmitiendo por la granja o lugar de trabajo o más por la comunidad o pueblo y así se puede identificar maneras de controlar y parar transmisión. No se puede obligar a nadie a que se haga la prueba pero en áreas de alto riesgo es recomendada. El examen lo organiza la oficina de salud pública de tu región y se puede organizar en el lugar de trabajo o en un sitio en el pueblo. La prueba consiste de un coronete o hisopo llevado al fondo de la nariz para tomar la prueba. Si el resultado es positivo que la persona tiene el virus mandarán a la persona a 14 días de cuarentena en la granja, un hotel o otro lugar separado de los otros. Si tu resultado es positivo para el virus, salud pública te preguntará con quién has tenido contacto para dirigir a estas personas al examen también y a cuarentena por riesgo que podrían también estar infectados. Durante la cuarentena de la persona enferma, salud pública le hará chequeos de salud frecuentes, al menos diarios, hasta que se mejore. Durante este tiempo, si los síntomas de la persona enferma empeoran, puede ser que necesite atención médica directa. A los trabajadores enfermos le seguirán pagando y no los regresarán a su país antes de darles apoyo aquí. Otra vez, si tiene cualquier síntoma, es importante reportarlo de inmediato. Dile a tu empleador o supervisor. Si tienes síntomas, no vayas al trabajo y sépárate de tus compañeros de trabajo y los demás. Así, si tienes el COVID-19, no lo pasas a otras personas. Pero si estás aislado de los otros, es muy importante saber cómo pedir ayuda si la necesitas y si tus síntomas se ponen peor. Tu supervisor o empleador deberían contactar a salud pública para reportar tus síntomas y organizar para que te hagan la prueba de COVID-19, si aún no te lo han hecho. Si tienes síntomas graves, como dificultad para respirar, presión o dolor en el pecho, pérdida de hablar o de movimiento, reportalo a tu supervisor de inmediato para llamar al 911 para servicios de emergencia. Si no hay ningún supervisor o patrón disponible, llama al 911 desde tu propio teléfono o pídele a alguien que llame por ti. Si no es una situación de emergencia, pero no has recibido ayuda para reportar tus síntomas, contacte a alguien que te pueda ayudar a reportar. Por ejemplo, puedes llamar a una clínica de servicios de salud a trabajadores agrícolas migrantes. Puede que haya alguna en tu área. Vamos a revisar una lista de estas clínicas y sus contactos en la segunda parte de este video. Si no, contacte a alguien conocido afuera de tu trabajo para que te puedan ayudar a llamar a salud pública. En casos de emergencia, también asegúrate de contactarte con alguien rápido si necesitas ayuda a llamar servicios de emergencia. Si tienes preocupaciones pero no es una emergencia, también puedes llamar al servicio de Telehealth, que es un servicio gratis donde responde una enfermera que te puede dar información y consejo. Para conectarte con este servicio, llame 1-866-797-0000. Cuando contesta a la enfermera en inglés, simplemente di español o Spanish para que te conectan a un traductor. Otra vez, en casos que tus síntomas están muy graves, llama al 911 para servicios de emergencia. No te esperes. En el caso que usted mismo tiene que marcar al 911, puede hacerlo desde cualquier teléfono o celular. Cualquier teléfono sirve para llamar al 911, hasta si es un teléfono y plan de México o otro país. El teléfono tampoco tiene que tener plan de pago. Siempre cuando el teléfono se puede prender, lo puede usar para llamar al 911. Puede ser que aplicaciones como WhatsApp, WeChat, Skype no te conecten con el 911. Servicios de traducción están disponibles cuando uno llama al 911. Y tu idioma, español o Spanish, espera para el traductor. Pide por una ambulancia y no cuelgues. El operador de 911 te va a conectar con los servicios necesarios. Dile al operador el problema o qué está pasando. Dale tu dirección y ubicación si la conoces. Por ejemplo, dile si estás en la vivienda, en un hotel o en el lugar de trabajo, para asegurar que te puedan encontrar lo más rápido posible. Toda la información que des al operador de 911 es convivencial. Para accesar servicios de emergencia médica, no se necesita su tarjeta de salud. Ingreso de apoyo para trabajadores enfermos con el COVID-19. El WSIB es un seguro provincial que cubre a trabajadores y proporciona compensación por enfermedades o lesiones relacionadas con el trabajo. Todos los trabajadores agrícolas están cubiertos y no importa su estatus migratorio. También los que no tienen permiso de trabajo están cubiertos y pueden recibir apoyo. Si tienes síntomas o tu prueba salió positiva al COVID-19, tienes acceso a los beneficios del WSIB. Estos beneficios pueden incluir reemplazo de sus ingresos, al 85 del promedio de sus ingresos, servicios de salud relacionados a la lesión o enfermedad. Puede, por ejemplo, ser exámenes especiales, fisioterapia, cirugía si es necesaria u otros servicios. ¿Cómo reportar al WSIB si se enferma con el COVID-19? Reporta a tu empleador o supervisor si tienes síntomas o si has estado en contacto con alguien que tenga COVID-19. Tu empleador debe reportar esto al WSIB y así se inicia tu aplicación. Presentemente, el WSIB ha organizado un equipo de servicio específicamente para casos de trabajadores agrícolas migrantes. Cuando se reporta al WSIB, ellos le darán a tu empleador un número que va a ser el número de tu aplicación. Ellos se van a poner en contacto contigo para darte más información. El WSIB te informará si es que tu aplicación fue aceptada para que empieces a recibir apoyo. Si tu empleador no ha reportado tu caso de estar enfermo al WSIB, tú puedes reportar y aplicar directamente como trabajador. El trabajador tiene que llenar la forma número 6. Vamos a revisar sus contactos en la próxima sección. Hay grupos de apoyo al trabajador que pueden ayudar con esta aplicación. Es contra la ley que un empleador o supervisor despida o castigue a un trabajador por reportar una lesión o enfermedad al WSIB. Si esto pasa, contacta al WSIB directamente y ellos te pueden ayudar. También en estos casos busque apoyo de servicios legales gratuitos en su área. Vamos a revisar unos contactos de apoyo en la próxima sección. Otra vez, si lo castiguen o lo tratan de despedir por enfermarse o por una lesión de trabajo, los trabajadores pueden llamar al teléfono gratuito del WSIB al 1-800-387-5606 y pueden pedir hablar con alguien en su idioma. Simplemente diga español o Spanish cuando la persona conteste en inglés. No cuelgue. Puede tomar un poco de tiempo para conectar al traductor. También puede mandar un correo electrónico al WSIB a t-r-a-n-s-l-a-t-i-o-n-arroba-w-s-i-b-punto-o-n-punto-c-a y puede escribir en español o cualquier otro idioma y le contestarán en su idioma también. También hay otros apoyos de ingreso para trabajadores que se encuentran bajo otras situaciones. Por ejemplo, si te hicieron la prueba del COVID-19 y salió negativa o aún no te has hecho la prueba para COVID-19 pero tienes que estar aislado o sin trabajar, debería ser elegible para beneficios de desempleo o un beneficio llamado CERB, los dos apoyos del gobierno federal. Hay criterios de elegibilidad incluyendo que el solicitante debe haber ganado un mínimo de $5,000 durante los últimos 12 meses o en el año 2019. También que no va a recibir más de $1,000 al mes durante el tiempo que planea recibir el beneficio. Si has dejado tu lugar de trabajo debido a condiciones inseguras relacionadas al COVID-19, puede ser que seas elegible para el beneficio de desempleo o el CERB también. Puede ser que necesites asistencia en la aplicación para estos beneficios. Hay grupos de apoyo que pueden mejor explicar estos procesos y ayudar a aplicar. Estos son grupos y organizaciones que pueden ayudar. Puede haber otras organizaciones de apoyo cerca de ti en tu región también. IABGO es una clínica legal localizada en Toronto con mucha experiencia trabajando y apoyando a trabajadores agrícolas migrantes. Su número es 1647-834-4932. También puede mandar un texto o WhatsApp. El número se contesta en inglés, pero puede intentar a ver si lo conectan con traducción en español. La Aliancia de Trabajadores Migrantes para el Cambio o MWAC tiene un número en inglés y español también. El número para los que hablan español es un número de 1-289-990-4519. También pueden recibir mensajes de WhatsApp. La Aliancia de Trabajadores Aguicolas es una organización nacional y su número es 1-877-778-7565. Ellos contestan en inglés y en español y reciben mensajes por WhatsApp también. Otra vez pueden también llamar al WSIB para recibir ayuda con sus aplicaciones de reemplazo de ingreso. El número es 1-800-387-0750 y usted puede pedir por un traductor. Recuerda, es muy importante reportar cualquier síntoma de malestar que tenga. Es posible que simplemente sea una alergia o gripe, pero es importante asegurarse. Entonces, repórtelo a su supervisor o patrón o a una clínica. Esto es para su beneficio de recibir apoyo lo más rápido posible, pero también para proteger a los demás de este virus. Hable con sus compañeros de trabajo acerca de reportar si tienen síntomas también. Con esto concluye este video. Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, llámanos al número 1-289-684-2821 o envíanos un correo electrónico a mfw.ohcow.on.ca. Gracias y mantente seguro y mira nuestro próximo video.